Se ha parado el cable aéreo de Siloé. ¿Qué hora son ya? ¿Qué hora son? Son... faltan 10 para las 6. 10 para las 6, se para el cable aéreo de Siloé. Hoy 7, domingo 7, de enero de 2024. Vamos a ver, la estrella es de allá. Se ha parado el cable aéreo de Siloé. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar parado. Cada rato se dispara el cable, ¿no? ¿Veis? Sigue parado el cable aéreo de Siloé. Este, domingo 7, de enero de 2024. Así se para el cable aéreo de Siloé. Hoy 7, de enero de 2024. ¡Veis! Ya, ya! La 3, de enero de 2024. ¡Veis! ¡Veis! La 3,000 para éreo de Siloé.